Y muchas gracias al amigo Abraham por habernos mandado pues estas vivencias suyas de la época del videoclub que siempre agradecemos. Porque en el fondo pues todos tenemos nuestra propia historia, ¿no? Porque esto, carne y videoclub alrededor de los recuerdos que hemos tenido todos, que hemos vivido, pues alrededor de estas mágicas cintas de VHS que últimamente se han puesto bastante en boca de todo el mundo por esa edición de Disney que... ¿De Rey León o cuál? Del Rey León y demás. Vamos a sellar ya esto. Si el problema es que el problema es el que le da pábulo a estas gilipolleces. Porque es lo que digo, no es que esa película valga 25.000 euros. Es que hay un tonto que lo ha puesto a eso y el resto de la gente se piensa que de verdad vale. No, no. O sea, es una película de este tipo, a lo mejor te pagan por ella 50 céntimos. Pero es más, ¿cuántos números de copias hay de Rey León? Que suele dar una película de VHS más vendida que hay de la historia. De la historia, ¿sabes? O sea, que me digas una película que es una edición limitadísima, que solo hubieron 200 copias y encima está firmada por todos los actores y pues entiendo que te puedan pagar algo más. Un ejemplo, el Cabal Cat, la edición Blu-ray, que salieron 200 copias. Ya las 200 copias a 250 dólares salió la venta. Pues imagínate si no hay ediciones posteres lo que valdrá en unos años esas pelis. Hay que decir que sí que es verdad que muchas cintas, lo que es ediciones de videoclub, los precios son caros. Pero vamos a ver, no alcanzan esas monstruosidades. Pero es que un precio caro en una película de esas que son 100 euros. Espera, espera. Espera que se muere domingo. Espera, espera. A ver, muy pocas pelis de videoclub alcanzan ese precio de 100 euros. Muy pocas. A ver, yo os digo porque más o menos dentro de lo que cabe, sí que colecciono. El compañero Iván de Si te notas en negro también, él sí que colecciona. Y es que lo de lo que estáis comentando es un disparate debido al mal periodismo que tenemos en España. O sea, aquí realmente no ha sido Pablo un tío que haya dicho, voy a poner esta película. No, no, ha habido un artículo muy mal redactado, gracias al clickbait, con una información totalmente confusa, hecha a drede o no, que un montón de páginas han cogido ese artículo, le han cambiado cuatro cifras y lo han copiado textual. Entonces, la gente, que no es que sea egoísta, es que es una borrega, ha empezado a leer esos artículos y se ha pensado que El Rey León, que es la película más vendida en VHS, la que él tiene en su casa, no una edición americana, no, no, la que él tiene en su casa, o sea, la que tiene todo el puto mundo, puede valer unos 10, 15 mil euros, 30, porque él ha leído que los coleccionistas de VHS están dispuestos a pagar esa suma. O sea, ese artículo está tan mal redactado, no se refiere a El Rey León, no se refiere a este mercado, no se refiere a esos precios, o sea, pero está tan mal hecho todo la foto que encabeza el artículo con esa copia de El Rey León, o sea, no, 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 El Rey León que tú tienes en tu casa. Luego, ¿cómo te lo ponen? Pues mira en el trastero, porque igual tienes una fortuna. Me cago en amar. Es que lo que hace la gente, además, es coger esos artículos e intentar, si tú intentas buscar contrainformación, no la tienes, porque todos los artículos copian ese puto artículo raíz, que está súper mal redactado, que se está refiriendo al mercado americano, se está refiriendo al libro de la selva, la primera copia en VHS que salió precintada, que es esa que alcanzó cierta suma. Enreda cosas de edición de Black Diamond, porque fue limitada, los cojones fue limitada, a ver, Black Diamond se vendió durante cinco años, hasta ahí es el límite, pero claro, una película de Disney durante cinco años puede vender chorro mil millones y el problema de esto es que al final se ha creado una vorágine tan loca que la gente, como es una borrega, pues se piensa que esa copia que tiene él, que tiene el vecino, el de abajo, porque si hay algo ahí, es película de Disney, algún subnormal que colecciona VHS, porque deben de considerar que somos medios retrasados, va a pagar esa suma tan cuanto sea de 30.000 euros y ves unas barbaridades, pero lo jodido de esto, y no sé si os habéis dado cuenta, es que al final una noticia falsa y mal redactada hace que el precio del Rey León se multiplique por 10, porque como bien decía Pablo, el Rey León vale 50 céntimos, un euro. ¿Qué pasa? Que los espabilados de Wallapop se están yendo a Ebay, que en Ebay la gente no hace esas cosas, y pone la película en puja, y está pujando por las pelis, que cuando salen de Ebay por 50 euros, se van a Wallapop por 40.000 euros, y ahí se queda. Y al final es una locura que da mucho miedo, porque estamos hablando de VHS, pero una información mal redactada, repetida hasta la saciedad, influye un montón en el mercado, que no pasará con cosas más serias. Totalmente. Además que se perjudica realmente a los coleccionistas reales, que son los que al final tienes ahí, a lo mejor al mes puedes coger, y tienes 10 eurillos para vicios, y te lo gastas en una copia de tal película en VHS, porque te gusta tenerla, pero no eres una persona con un poder adquisitivo para poder pagar eso, y es que al final dañan el mercado. Pero porque el mundo del coleccionismo, está el coleccionista típico, como tú dices, le gusta todo eso, y luego están los especuladores, que por ejemplo los que se están cargando el mundo del coleccionismo de figuras, el videojuegos, el coleccionismo de vinilo, el problema es que ahora mismo hay más especuladores que coleccionistas. Tú no puedes ser que salga una edición de una figura, por ejemplo, a mí me gustan mucho los muñecos, me encantan, que no puede ser que salga una figura que sabes que va a ser una edición limitada, que van a tal, y que una sola persona se haya hecho con 15, y que al día siguiente las esté vendiendo, que valían 30 euros, a 500 euros. Pero además hablo textual, 500 putos pavos. Eso pasó con la edición de Blade Runner, que ya no la tengo aquí encima. La del Maledín. La del Maledín. En la época de que salió esa edición yo trabajaba en Murcia, estuve haciendo las prácticas allá en Murcia. Yo las vendía a paladas, pero gente que se llevaba 5 y 6 putas ediciones de esas. Y en Ebay luego aparecían a precios desorbitados. Exacto. A mí me encantó cuando, no mucho tiempo después, la reeditaron en Blu-ray y dije, toma. Es que es el peligro que tiene especular, pero claro, Pablo, tú me estás hablando de una cosa muy concreta que el especulador sabe que funciona. Efectivamente. Si no lo digo, si lo digo porque al final, al final, todo al final gira por lo mismo. Y si ven un filón en los VHS, dentro de dos días se empezarán a meter los especuladores en el mundo del VHS y acabarán por joder el mercado a los coleccionistas de toda la vida. Sí, porque comprarán lotes gordos, se empezarán a... Y luego, el momento en que eso no funcione, no van a venderlo a bajo precio, no. Lo dejarán ahí muerto, lo tirarán, lo destrozarán y acabarán perdiéndose cosas que realmente sí que tienen un movimiento natural, lógico, y que, bueno, pues tiene su aprovechamiento al final, que es el fandom de la gente que vive esos recuerdos con pasión, pues, bueno, eso se irá a la mierda, básicamente. Por ejemplo, la propia película de Razas de Noche en su versión VHS de Videoclub Caja Grande está 20-30 euros que ya es un precio considerable. Sí, efectivamente. Es un precio considerable. El problema de esto es, como bien decís, que se crea que todo el mercado del VHS es orégano, se dice, ¿no? Todo el mundo es orégano y se estanque. O sea, ese es el problema que puede haber. Esas copias no se van a vender. O sea, no se vendían a un euro. Te imagínate el alegre vendedor de Wallapop que tiene durante meses el re león por un euro que le artículo dice cojones, esto vale un... Voy a subirlo a 30.000. Hijo, mira, no lo vendías por un euro, ¿cómo la vas a vender por 30.000? Las cabezas. Claro, el problema es que esto se estanque. O sea, el problema es que empiece a subirse, a desorbitarse los precios y se quede estancado. Ni se venda ni se compre porque los precios al final se han inflado de una manera artificial por una noticia errónea, mal redactada, queriendo o no, por la copia de esa noticia por parte de un montón de medios y que tampoco la gente se tiende a ser un poco lógica. Macho, es que si hay algo hay películas de VHS son películas de Disney. O sea, hay apaladas. Si algo se conserva son películas de Disney a trotimo. Otra cosa es, como bien decía Domingo, ediciones de Videoclub que es algo más limitado. Hay películas que es que hay poquísimas copias. Por ejemplo, Posición Infernal que es el santo grial de Iván de Siete Notas en Negro. Esa peli hay tres. O sea, tres contadas ediciones de Videoclub. Te piden precios de tres cifras. 200, 250, 400 euros y la calidad de la cinta pues físicamente está muy deteriorada. Pues no sé si la tiene esa cinta Isaac porque Isaac empezó a pillar todas las cintas en VHS de Edición de Videoclub. De todos los programas, sí. De todos los programas que íbamos haciendo y esa es de los, entre comillas, de los primeros años. De los primeros, yo creo que de los primeros 50, 50 y tantos primeros programas las tenía. Que eso lo hicimos con el monaguillo. Pues esa es una de las pelis que alcanza un precio considerable pero de las pocas. O sea, lo que pasa que ahora el estándar puede ser 20, 30 euros, Cazafantasmas, Robocop, 20, 30 pavos. Pero claro, al final la gente dirá si esto vale esto, esto otro valdrá y se estancará el mercado. Ni se venderá ni saldrá. Otra cosa, por ejemplo, que estos harinas de otro costal son las ediciones en Sistema 2000, por ejemplo. hay una trilogía de Star Wars en Sistema 2000 en Wallapop que te piden 60.000 euros. En toda colección, perdón, es una salvajada. Pero eso sí que es un producto exclusivo. Solamente hay esa trilogía de Star Wars en Sistema 2000 edición de videoclub. Que eso no lo pagaremos tú o yo pero alguna asociación de coleccionismo de vete a saber dónde con sus socios y sus cuotas no te digo que no se compre pero eso es un producto exclusivo que está esa puta trilogía. Como se entere Nicolas Cage nos tiene que hacer otras 40 películas nuevas. Pero es lo que por ejemplo tú que estás mencionando ahora mismo a Nicolas Cage joder es lo que se está pagando por artículos que son verdaderamente limitados, exclusivos. ¿Qué se paga por el número uno de XTBO? Pues esas cifras burradas pero luego esas otras cómo están conservados Claro, pero Pablo eso es una cosa que tú y yo no lo pagamos pero podemos joder somos gente claro que somos gente que pensamos entendemos que es un producto exclusivo que simplemente habrá esa copia y dos más y que yo no lo pagaría pero hay que darle un valor a ese material es un material que si no se conserva desaparece lo que no tiene lógica es que me estés hablando de una copia del Rey León o cualquiera de Disney que tienes un guillo de copias y el problema es que la gente tampoco se puede informar bien porque insisto el mal periodismo que hay aquí y ojo que no es broma joder que si te la colan con esto que no te colarán con el estudio de no sé qué dice que la vacuna tiene sida y empiezan a repetir todas las noticias y al final todo el mundo se la cree y al final es un caos esto del periodismo actual y la que han hecho con el VHS parece una tontería pero no lo es es representativo de lo que estamos viviendo a día de hoy que el periodismo prácticamente ha desaparecido y que la gente es muy borrega bueno aquí en carne y videoclá hacemos periodismo de investigación del bueno del bueno pues no no es tan complicado pero claro el que está ahí en su casa dice hostias que a mí me han dicho que en mi trastero puedo tener 60.000 euros porque en esta foto está la copia del Ray Leon que yo tengo hijo mío que tienes tú y que tiene 10 millones más de españoles aquí pero así son las cosas es un problema para el coleccionismo de VHS es un problema ahora y lo será más en un futuro porque yo creo que los precios se van a estancar muchísimo ya se morirán los productos